Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito corto le queda a ver Combinado con su licha y con los cafés Que bien se ve, me notiza su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perdere mas tiempo me acercare Si yo solo la miré me gustó Me pegué en el video en el voz La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gustó Me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Windy Galatina está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y las que no también Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré me gustó Me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento I know you like this reggaeton lento They say stoppin' baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te atreves si las amas ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré me gustó Me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gustó Me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré me gustó Me pegué en la invite y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esas que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Múvete, múvete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me trae los gozos y figuras Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su linch y con los cafés que bien se ve Es imposible detrás de las horas Cada minuto contigo es un sueño